¿Por qué tanto silencio? Hoy denunciamos que este comunicado que ha hecho Vladimir Padrino López está lleno de imprecisiones, parece un nuevo panfleto, no le dice nada concreto a la familia de los desaparecidos. Seguimos preguntándonos ¿Por qué tanto silencio? ¿De quiénes dieron fe de vida los terroristas de la FARC? ¿Dónde están los otros militares desaparecidos? Por ejemplo, Abraham Belisario Bastidas, Dani Vázquez, la familia sigue esperando razón de ellos. Hoy claman organismos internacionales multilaterales de derechos humanos cuando nunca han atendido sus recomendaciones de expulsar de Venezuela a los grupos armados irregulares. Sin duda que tener a los grupos armados irregulares en 21 entidades del país representa un riesgo para la seguridad de la región. Pero tenía que Rusia decirles que se pronunciaran en algo que por años venimos denunciando de la perversidad de la actuación de estos grupos terroristas. Durante todo este tiempo nos han criminalizado como activistas y han señalado a las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos de Venezuela. Hoy reconoce nuestra labor, pero con ello también la incapacidad que han tenido para poder resolver el conflicto del Estado Apure. Y hoy la gran preocupación que tenemos en Fundarredes es el dolor de las familias que aún no saben dónde están sus hijos, de los detenidos arbitrariamente, de los desaparecidos, de los ejecutados extrajudicialmente y también de más de 6.000 venezolanos desmovilizados a Colombia por el conflicto.